¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Duki y Obi One Shot, así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Duki hace poco subió un par de historias a su Instagram en las que básicamente envió un mensaje a esas personas que se la pasan criticando en todo momento, a esa gente que le molesta, que hagas las cosas bien o que las hagas mal, que juzga sin conocer y que se dedica a tirar hate cada 6 segundos detrás de un PC. A continuación les comparto los videos que Duki publicó. Che, recién me despierto, le quiero preguntar a la gente, ¿no saben si hoy hubo algún accidente y chocó un camión que transportaba pelotudo? Porque hoy veo más pelotudo que nunca en la vida, ¿eh? ¿Qué pasa muchachos? Maduren. Y son tan pelotudos que tengo que aclarar que esto no es beef para nadie, no estoy hablando de ningún trapero, no, no, estoy hablando de todas las personas normales, ¿entendés? Como yo. Yo, Mauro, vos que estás ahí del otro lado. Dejen de opinar, guacho, ¿qué tanto, boludo? Miren a dónde llegamos, amigo, no había nada, ¿entendés? Todos los ojos están puestos en Argentina y yo de Argentina es la capital del trap y salen a decir, ay, se les subió la fama a la cabeza. No, le estoy hablando de nosotros, guacho, dénse cuenta. Hay toxicidad en el aire. ¿Qué hace la generación que viene, guacho? ¿Probarle la comida a la familia al lado? Béciles, crezcan. No puede ser que ven que los demás les sale algo bien, no les pasa algo bueno y ya tienen que ir a tirarle mierda, boludo. Oye, yo estoy súper orgulloso de todo lo que pasó y de todo lo que logramos todos los artistas de este género argentino y los nombro a todos y desde todos los que tocaron el sábado como Peke, Babi, Paco y Catria, el Niki, hasta Aleko, a El Paulo, todo, guacho, lo logramos entre todos. Casu, que es una reina, ¿entendés? Lo logramos entre todos. Dejen de buscar pelea y toxicidad y ser tan toxico loco y de envidiar y car tanto. Nosotros somos piditos que esto nos pasó hace re rápido. ¿Qué se piensan? ¿Que sus comentarios nos joden? De repente no te diste cuenta, pero 30 comentarios diciéndote que son mierda, que no sé qué. Somos personas normales nosotros. Ustedes son los que flayan que se nos subió la fama. Quieran más lo que tenemos, aprecienlo más, guacho, Argentina está creciendo en cuanto a lo cultural de una manera muy zarpada, guacho, abriendo puertas, haciendo puentes y ustedes no lo valoran. Doche. Quiero que me dejen saber su opinión acerca esto. Todos sabemos que esto es cosa de día a día y que uno tiene que aprender a sobrellevar toda la toxicidad que hay en la tierra. Pero tampoco se pasen de verdes porque no crean que no les afecta a las personas. Sí sé que la mayoría aprende que esto es parte de, pero no toda la gente es tan fuerte como creemos. Hace poco se viralizó la noticia de un artista que cayó en manos de la depresión y acabó con su último respiro por todo el hate que recibía en sus redes sociales. No esperen a que eso suceda con alguno de sus artistas, por favor. Pero bueno, espero les sirva de algo esas palabras. Pasamos a lo de Ovi. Hace poco mediante Instagram dio a conocer que sus temas no están disponibles en su canal de YouTube debido a que se está arreglando un problema. No se sabe cuál sea ese problema. Posiblemente sean derechos de autor ya que es lo que más está pasando en esta plataforma. Pero también puede ser algún otro motivo como políticas de la plataforma o algún detalle interno. Para todos esos que me dicen es porque solo subí los temas en Spotify. Es porque estamos intentando resolver un problema con mi canal oficial de YouTube. Y nada, se resuelve esa vaina y todos los temas que tengo se suben. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao. Chau. Chau. Chau.